¿Cuiste víctima de alguna actividad paranormal? Aparte del hecho de ver que tus papás estaban manchando Bueno, de la otra actividad paranormal A todo esto yo soy DJ Pingüino Mix Y estamos en... Cigarretos al aire Atáscate esta, y esta es su queridísima sección de... Cigarretos al aire Ok, es que el señor se le olvida pronunciar el programa Bueno compas, vamos a hablar un poco Eso es cultura organizacional, ustedes deben saber el sentido de pertenencia Bueno, ok Vamos a hablar de... Ahora con todo esto de que han fallecido ciertos artistas mexicanos Ciertos artistas, cierto artista No, también no Mi mexicano También murió otro gran artista Y este sí, bueno... Recuerden que esta es nuestra primera semana Entonces estamos así como que... Muy cercanos a lo que pasó Ya estás en el pasado Estamos en el pasado No, estamos en... No sé, güey Estamos en el competente Estamos sentados en frente de la cámara Para decirles que falleció Juan Gabriel Ya lo sabían, ya lo habían visto Ya llevan dos semanas por lo menos De que están dice y dice y dice y dice y dice y dice y dice Lo de Juan Gabriel Porque no saben pasar otra cosa más que eso Pues es lo que tenemos que... Sí, no, porque o sea... Está chido, se murió, sí ¿No? Era querido por muchos, odiado por tantos Entonces... Pero, o sea, en serio Hasta le podemos hacer... Habiendo otro tipo de noticias Como vino el pato de las trompas ¿Cómo se llama? Este... Paquita, ¿no? Vino Paquita, el barrio, ¿no? Ajá Para visitar México Sí, vivía aquí, ¿no? ¿Dónde vivía? Para que no entendió el señor Donald Trump Ah, Donald Trump Donald Trump Pues sí, banda... Artistas O sea, realmente eso es noticia que importa, ¿no? Pero como les vale verga Y siguen hablando de lo mismo Aparte es cortina de humo también Para esconder que la América ha perdido 3-0 Sí, sí, fue cortina de humo, ¿no? Ah, pronuncia, pronuncia Hashtag fuera, güey, ya ¿Quiere, quieres? Ay, tú también estás fuera, bris, güey Bueno, yo no sé qué empezó, güey No me hacen caso, o sea Bueno El chiste está, Amanda En que... ¿Cuál es el impacto en la gente? ¿Por qué la gente reacciona de esa forma? O sea, ok, no... Bueno, no, porque... Lógicamente La americanista Tiene que... Ah, Juan Gabriel Ah, Juan Gabriel Ah, ah Señor Yo pensé que... Señor Métase a la imagen Por favor Incorpórese al tema Y aléjese de la cámara Porque se ve bien mal No fueran selfies Porque no... Sí, de verdad Ya me veo bien piche Y pues bueno Para ser nuestra primera semana Ya estamos hasta el culo Probablemente por eso de la segunda semana Vamos a estar normales Y la tercera semana ya vamos a estar Empezamos Ya sabe que nos encanta viajar en el tiempo Que nos gusta brincar de semana en semana Y nos da igual Regresamos aquí y allá La vida da vueltas De hecho podemos viajar a donde queramos Hace como una semana viajamos A una época de la guerra de Troya Ah si es cierto Hace unas semanas Eso lo vamos a hacer dentro de la semana que viene Todavía la tenemos programada Si quiere usted foto Si ya tengo barba Nos vamos a sacar una selfie con Aquiles Y con Héctor Pues ahí nos vean Yo vi muchas imágenes hablando De esto de Juan Gabriel Entrando en tema Como él vive Pero usted le lloró a Juan Gabriel Me gustaban las canciones de él Pero no era para también Pues es que realmente Realmente ¿Quién no se ha hecho una peda? ¿No? Con una canción de Juan Gabriel Yo no Como no señores Si usted hace dos años En Año Nuevo Estaba cantando Querida a todo pulmón No hacía Todavía Si no cantaba esa Cantaba a otras Hay uno Que es un cover de él Que lo hace Y así fue Pero la cante En Año Nuevo Latino Y es reggae Pero es de Juan Gabriel Pero es de Juan Gabriel Sí pero no Con la autoría de Juan Gabriel Pero es de Juan Gabriel Sí pero no O sea le gusta la letra ¿Se le gusta la letra Que compuso Juan Gabriel? Sí pero no Bueno No fue el único artista Que murió También murió No sé No me acuerdo No sé si se acuerdan Ustedes del primer Willy Wonka Sí También falleció Ese actor Para que no sepan Quien es el primer Willy Wonka Es el clásico De los memes Que dice Así que usted Le va a que se sube Cuéntame ¿Por qué es tan chingado? Ya se ahorró ¿Qué? Bueno En fin Es que A pesar de ver ese rojo Usted trae la marca azul En todo el cuerpo De ser azul de corazón Bueno Sangre azul ¿Por qué reaccionamos? Piel dorada Azul Sangre azul Piel dorada Piel dorada Piel azul Piel dorada Azul Azul Dorada Azul Dorada Azul Dorada Azul ¿Podemos empezar? ¿O quiere dar el top ten? A ver Dígame usted Azul Dígame usted Dorada Azul Dígame Dígame ¿Por qué artista Llegado cuando En su En su fallecimiento He llorado Azul No pues creo que No pues por ninguno Pero si Por ejemplo Un gran artista Que fue Este Christopher Lee ¿Dónde va? ¿Christopher Lee? ¿Christopher Lee? ¿Christopher Lee? ¿Christopher Lee? El que hizo Azul ¿Sauron? No No Era Ay El del señor de los anillos El otro mago También hizo Drácula Azul Hizo La segunda parte Con la segunda película De Willy Wonka Con Johnny Depp Era el figurado De su papá ¿Cuál figura De su papá? ¿Y qué personaje Utilizaba En el señor de los anillos Azul? No me acuerdo Del nombre Creo que era Saruman ¿Y oro? Saruman ¿Saruman? Sí ¿Bueno? Estos estúpidos Con azul y oro Ay este Yo no Azul Ay banda Bueno en fin Bueno pues ese era un gran actor También el que sacaba a morir No digo que Juan Gabriel No lo haya sido Sino que bueno O sea Juan Gabriel fue más De la época de oro Exactamente Azul Azul No la época de azul No Con la muerte de Juan Gabriel Chabel lo pasa A las cuartos de final Junto a Mancilio Pinal A mí se me hace Que se va primero José José Y también va a ser Como la época dorada Sí No bueno Son cantautores mexicanos Que bueno Me lo habrán marcado Mítica Yo sí me puse pedas Con las rolas De Juan Gabriel Y muchas más Con las de José José Sí llora Lágrimas Azul Con Juan Gabriel No 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 A ver ¿Por qué Lágrimas azules? ¿De qué color es el agua azul? No No señor No es azul Si la cerveza es dorada Anderle Le acaban de dar un putazo A Liga Bueno Banda Yo Oye Yo quiero expresar Mis sentimientos A un año de su partida Todavía lo sigo Llorando Y este sí vale la pena Llorarlo No como Bueno Juan Gabriel también La verdad no quiero ser Malinchista Sí también O sea Yo reconozco Que fue un gran Cantautor Pero Personalmente Yo no Yo no fui Como fan Entonces Digo Si es una gran pérdida Pero no hay que ser fan Para decir Que fue de los mejores Sí A eso voy A eso Yo no fui su gran fan Entre ellos José José ¿No? Sí lo reconozco Pero José José Cantó canciones de él También No sé Por eso se dice auto-autor Sí pero Auto-autor Sí Y canta-autor ¿Cómo que auto-autor? Porque él componía Sus letras Para él ¿José José? No Juan Gabriel Pero dijo José José ¿No? José José ¿Qué dijo? Ya me perdí en el Este Entraste y saliste A su Este Cerveza dorada Tu cayer es azul No es gris Es que se está decolorando Mira Sí 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 También con el reflejo De la luz amarilla Se ve solada No Este Yo Le lloro Y también Todavía recibimos Ya está a punto De cumplir un año O ya lo cumplió No sé ¿Quién? Este Gustavo Cerati Maestro Cerati Uno Uno de los grandes De la época dorada Del rock No En español Sobre todo Realmente La época Cerati Pero cuando llegó a México Su rol era para fresas Claro Para fresas Claro Si era para gente de oro Sí Que tenía el cash Que ahorita se paguen todos Y yo ¿Qué es cierto? Eso es serio Eso es cierto Güey Claro A ver Se me demuestra Sí 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 Un locuro Sí 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 Le voy a decir De que ustedes siempre O pinches cumbias Y de chingada Pues por eso dicen Mire Usted no No es eso Si quiere bailar Les voy a enseñar Pero no tiene por qué Ni ganar Le puedo decir Que mucha gente Fresa baila cumbia Y prefiere mucho más La cumbia Pues sí Yo le voy a decir El pedo es contra la cumbia Culero manchista ¿Cuántos años tiene que decir esto? Eso no se dice Bueno Eso quiere decir Que ya pasó de los 32 Pongamos de un 29 Pasando de los 32 Ya no se dice ¿Qué? Pongamos de un 29 Ajá ya Qué llevado Pues déjeme decirle Que cuando Gustavo Cerati Cantaba Hasta que pasa el temblor Mi carnal ya estaba en la prepa ¿Y en qué prepa iba? ¿Y eso qué? O sea, nada más los que iban en esa prepa No, no nada más Pero era Originalmente empezaron los O sea, los niños Sí, de hecho Con esa canción Claro Con esa Con esa música Ahorita ya todos A ver, cuando tu carnal Estaba en la prepa ¿Tú contaste? ¿En qué estabas? ¿En el kinder? En la primaria ¿En qué grado? Como en tercero ¿Y ya sabías que era fresa Y que no era fresa Claro ¿Todo eso? No Eres adelantado A tu época Más bien Más bien Más bien que él iba En una escuela fresa En una primaria fresa Entonces por eso Sabía lo que era fresa Y lo que no era fresa Que no solamente Los que iban en esa escuela Tenían derecho Pero Cerati Empezó Con fresas Pero a ver ¿Qué me puedes decir tú Que nada más Estabas encerrado En ese círculo? O sea No podías ver No podías Este digamos Ver una persona Que iba por ejemplo En una primaria De pública Si escuchaba o no Soda estéreo ¿Verdad? Eran muy pocos Y es más Y es más El hecho de que vayas En una escuela privada No quiere decir Que sea fresa A ver ¿Usted qué escuchaba? El niño ¿Escuchaba? La verdad Digamos El tercero de primaria Sí No escuchaba música Güey O sea Yo no escuchaba música Yo todavía no tenía gustos Para la música Apenas estaban encantando Los acetatos Güey O sea Tú como eres una adelantada De que a los cinco años Ya te la jalabas Pues no mames Sí güey Te creo que De escuchar la música Yo el tercero de primaria Güey No Ya en el sexto de primaria Escuchaba música Pero no No digamos No No de mi propia voluntad De la voluntad De las personas Que tenían más poder O sea Papá y mamá Mi papá y mi mamá Escuchaban Vicente Fernández Juan Gabriel Eh Eh Salsas Y todas esas pendejadas Ya cuando yo tuve El poder Grábense en la mente esto Cuando yo tuve El poder De decisión De escuchar La propia música Que yo quería Ya tenía como Dieciséis años Güey Usted está dando Unos saltos Bien Me compré Unos pinches Watt A Dixman Wattman No pues si le creo Y ahí si me hice mi propio disco Con mis propias canciones Y ahí lo traía Está de acuerdo Que lo que usted me acaba de decir Que Vox Populi No era muy del agrado Gustavo Era más del agrado Juan Gabriel Vicente Fernández Ah güey Pero pues güey No mames Es que estamos hablando De gente mayor ya güey Por eso Por eso Ajá Yo digo eso Porque vivía O sea viví todo Esa Esa Rola De las Güey Es que güey Es que no más Tú eres un adelantado ¿Por qué no eres un erudito güey? Así de así Pues no mames Y esto Como si me era el tercer Tercer año de primaria güey Y eso es todo cabrón No 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 Yo dije Este güey va a ser un Doogie Howser güey Ya lo valió Solo Ya vivió una vida así eterna Solo No 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 Solo O sea Me llamaba O sea Me llamaba la atención O sea No sé por qué usted no escuchaba música a los tres ¿No escuchabas de Pigeon? Sí 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 Para calmarme güey ¿Para calmarte ese Pigeon? Pues claro güey Si ponían otra pendejada Me ponían hacer pinche travesuras ¿No? Ah, traveso Ay todos somos traviesos güey ¿Qué tipo de travesuras? No me no recuerdo A ver esto es Esto Ya no estamos yendo a los llanes Estás analizando Estás analizando Sí Estás A ver No van a lean el libro Esto es un hecho Pueden chingar a sus compañeros Chingones Sí Con este estilo Es un hecho que Yo sigo llorando Gustavo Cerati No es para preces Aunque lo diga este güey Está cerrado En propio mundo Nada más No, no dije que es Ahorita para preces Este güey no ha salido A la esquina de su casa Empezaron a escucharlo preces Si usted rebobina el video ¿Cómo lo vas a este? ¿Cómo lo aseguras? Porque tu hermano Iba en la calle ¿Y tú también? O sea la calle Era toda la población Cuando la mayoría De la población En México Es pobre Usted me dio la razón Hace rato Que escuchábamos De Buanga Pues por eso Pero no escuchabas No escuchabas Este Gustavo Cerati Porque estamos hablando De otro tipo De población Güey Le acabo de dar La razón De nuevo No Bueno Es que estamos hablando Tú estás hablando De una población Digamos Joven Pero a ser Porque no Porque no conoces Fuera de la calle Que escucha Gustavo Cerati Yo estoy hablando De una población De edad Más Digamos Adulta Pero Con otro tipo De Digamos De visión Porque a lo mejor Ya son A lo mejor En otros tiempos A lo mejor Este Estaba bajando De auge Estaba subiendo Apenas O estaba iniciando No sabemos No Y no era Tampoco Muy bien aceptado Pero tampoco No te consta Que a lo mejor Otras personas No No me consta Pero O sea Es Incluso O sea Hoy en día ¿No? Bueno Ya lo ponen Entonces En todo Hoy en día A ver El chiste Que no A ver Yo le estoy Hay que Poniendo A ver Dime Bueno El chiste Está En que Lógicamente Su población Estadística Está dentro De un De un Margen Muy limitado Como lo es La Salle Pero a ver Dime ¿Cómo estabas hablando De población Demacográfica O como se diga Vergas Demacro Demográfica Si 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 Estamos Hablando De la muerte De Juan Gabriel Verá Pues si Pues este Pele No Usted Está Y Es como Andar Súper Enchilado Cuando le dices Sal de los Elotes No le ponga Del picante Pues ¿Estás de acuerdo Que Que me Cantó La guerra Cuando me Hizo Esa afirmación Digo Bueno Pero pues Bueno Fue una época De oro Pero dame Tus argumentos Pero si yo Considero Que sus argumentos Le faltan Digamos Fuentes En que Escuela Piedidignas ¿Eso que tiene Que ver? O sea Ya Como ya Salió De la imagen Ya escucho Pero Es ¿Eso que tiene Que ver? A ver Dime Y escuchaba Gustavo Ceretti Desde antes Ajá ¿Por quién? ¿Quién se lo mostró? ¿Cómo que quién me lo mostró? Sí ¿Quién fue? Yo solito ¿Tú solito? Claro Lo escuché en la radio Buscaste en YouTube ¿No? Lo escuchó en la radio En Digital 99.3 Una Una Esa 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 Bueno Bueno El chito Es que sigue Llorando Su partida Gustavo Ceretti Sí ¿Qué me estás? Si yo quiero llorar ¿Qué güey? Llóralo A ver De todas maneras No estaba cantando En los últimos Todo por eso Todo por eso Le voy a poner en su muro Toda la pinche repertorio De Soda Estéreo Y Gustavo Ceretti No juntas Póngame nada más De Soda Estéreo Gustavo Ceretti Después de que empiezan A ablandarse La excepción ¿Ah? Cuando empiezan a ablandarse Como Enrique Bumburi No, nada Pero Gustavo Ceretti Ay, no compara Tampoco Ya tocaste otro tema También O sea, no puedes Se ablandó, ¿no? Se ablandó No Gustavo Ceretti Bumburi sí Gustavo Ceretti No, siguió por la línea Lógicamente no No, no abandonó ¿A qué le hizo a usted Bumburi? ¿Qué? Bumburi no me hizo nada Pero lógicamente sí cambió O sea, no fue lo mismo Héroes de silencio Que Bumburi Y tampoco Gustavo Ceretti Gustavo Ceretti Claro, no abandonó El estilo que seguía La línea que seguía La permaneció ahí Aún siendo ¿De Rotia, no? Sí, creo que sí Ya era más relajado No, creo que sí Aparte Soda Estéreo También era relajado No era algo A comparación De que sí se nota Pero había más guitarras El estilo de silencio Era más fuerte Eran más gritos Pero había más guitarras Menos voz Güey, ¿escuchaste a Gustavo Ceretti alguna vez? Sí ¿Cuál escuchaste? No me acuerdo Escuchaste en su hombro Y no había guitarras No 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 ¿Ves? Güey, es un hecho Es un hecho Que no Que uno seguía la línea Y el otro Tenía una línea un poquito más alta Porque era un Rot más fuerte Y cuando fue solista Siguió otra más leve Bueno Yo considero que le bajó Yo no Pero yo le quiero llorar Bueno, ya apúrese Porque este güey está Tengo árabes Desnudos Aparte de a Willy Wonka Pues nada más Pero bueno Bueno, esta fue su sección Porque ya nos alargamos demasiado Y el productor se nos va a notar Entonces Ya lo estamos durmiendo En la discusión tan discutida Pues de hecho No, no me han aburrido Y a los que están aquí abajo Hola, ¿qué tal? Yo soy DJ Pingüino Mix Y Anubis Aizen Souls, ¿qué? Y pues estamos terminando Y despidiendo Nuestra queridísima sección de Cigarrito al aire Saludos Pucho Reacciona Reacciona El cigarrito al aire Te amo Pucho Yo soy DJ Pingüino Mix Y Anubis Aizen Souls, ¿qué? Y nos vemos en la que viene Y a ustedes que están de este lado ¿Quién es Pucho? Eh Yo no puedo es Capucho